En el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, se amplió la declaración de los cinco agentes de la Policía Nacional Civil, sindicados del delito de plagio o secuestro de Nancy Aguilar Joachín en el mes de agosto del año 2008. Se reprogramó para el día de hoy, ocasión en la que los abogados de Jimmy Hans López Morales, José Osvaldo Canchan Chabac, Marina del Carmen Soto López, Maider Eberto Roblero Vázquez y Jackson Yeser Mazariegos Barrios solicitaron que yo los escuchara en una ampliación de declaración para así poder solicitar la reforma del auto de procesamiento. Actualmente ellos están ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, conspiración y secuestro. En agravio de la joven Nancy Gabriela Aguilar Joachín. La jueza decidió anularles el delito de conspiración. Ahora serán juzgados por dos delitos. Mi decisión fue que ellos continúan en la misma situación jurídica, a excepción del delito de conspiración. Las razones están contenidas en mi resolución y regresan a donde se encuentran, en el centro preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, los varones y la señora a Santa Teresa, que es la prisión para mujeres en la ciudad de Guatemala. El abogado defensor manifestó que el Ministerio Público no cuenta con las pruebas necesarias y se esperará en la etapa intermedia para saber si quedan ligados a proceso. Desde la perspectiva de la defensa se ha reducido uno de los delitos, que es la conspiración, y como consecuencia será ya dentro de lo que falta, la etapa intermedia, que se pueda acreditar la inocencia de nuestros patrocinados. El Ministerio Público tiene la obligación de presentar medios de prueba, que de momento no ha presentado, para acreditar las declaraciones del testigo, que se comenta que de momento contiene bastantes contraacciones. El 14 de agosto, recuérdese que la testigo indica que ellos se encontraban el 6 de noviembre acá en San Marcos, lo cual pues a través de la documentación se ha acreditado, no es cierto, se encontraban en la ciudad capital. Hasta el momento no se sabe con exactitud qué juzgado le dará continuidad a este proceso. Del 4 de julio en adelante sabremos ya cuál es la decisión de la Corte, si acepta o no, que sea remitido nuevamente el caso al juzgado de alto riesgo. Entonces la audiencia, es ahí donde tenemos el impase. Lo que sí es cierto es que se va a estar celebrando el 23 de julio, en Guatemala o aquí, cualquiera de los dos lugares, porque caso contrario estaríamos...